Entre el 12 y el 16 de junio se llevará a cabo la denominada semana para recordar y conservar nuestro territorio. Dentro de los propósitos de esta actividad se encuentra el promover en la población sonsoneña el sentido de pertenencia hacia el municipio. Comprenderá la visita a los museos, caminatas ecológicas, siembra de árboles y día de película. Será por rangos de edad, de los 3 a los 6 años, de los 7 a los 11 años, de los 12 a los 16 y de los 17 años en adelante. Podrán inscribirse hasta el 10 de junio en la Casa Museo de la Cultura, en la Oficina Local de Turismo o en las instalaciones de Aguas del Páramo. Estamos invitándolos a todos para que participen, para que se animen, vamos a tener premios, rifas y será pues una semana donde conoceremos un poco más de nuestro territorio, conservaremos además y el propósito es que entre comunidad vivamos como esta experiencia. Esta actividad se realiza entre el 12 y el 16 de junio aprovechando el receso estudiantil de mitad de año. Los chicos puedan participar, los jóvenes y los adultos, porque por ejemplo el último rango es de los 17 años en adelante, entonces si tiene 40 años, 50 años, 60 años y se animan a participar de las actividades, bienvenidos sean. Los niños que desean participar con sus abuelitos, con sus mamás o con sus primitos, también esta invitación es para toda la comunidad. Para el proceso de inscripción solo se requiere el nombre, la edad y el número de contacto. También necesitamos la cuestión de la fecha de nacimiento y el número de documento para el tema de las pólizas, porque como son actividades externas, las visitas, las caminatas, las siembras, pues es mejor prevenir. Es de anotar que este evento vacacional no tendrá ningún costo para los participantes. ¡Gracias!